Nos encontramos frente al monumento a José María Espinosa Prieto, que a la edad de 14 años se enlistó en el ejército centralista que comandaba Antonio Nariño, que en 1813 emprendió una acción bélica contra los españoles que se encontraban en la región sur del país, conocida como la Campaña del Sur, razón por la cual se le conoce como el Abanderado de Nariño, tal como reza la inscripción en el pedestal donde se asienta la escultura. Fue capturado por el ejército realista y se salvó de ser quintado, una práctica que consistía en elegir a uno de cada cinco prisioneros para ser fusilado. José María Espinosa es reconocido como el primer gran pintor de la república por sus miniaturas, retratos y pinturas de las batallas de la independencia. El monumento fue inaugurado el 10 de agosto de 1947 y fue realizado por Bernardo Vieco. ¡¿Cuál es eso, Espinosa?! ¡Venga conmigo, hombre! ¡Esta no es hora de estar haciendo arte! ¡Amba! ¡Me asustó de verdad! Por menores sorpresas se ha muerto mucha gente. ¿Para dónde quiere que vayamos, amigo? ¡En la ciudad está enloquecida! ¡Los españoles corren en desbandada! ¡Ya no demoran los chapetones derrotados en las goteras de estunta! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos vamos a ir matando a medida que vayan llegando! ¡Van a irme vengando de cada uno de ellos de todo lo que me han hecho!